¡Hola! Soy Pinka3D y en este video vamos a aprender a cómo pintarse las uñas, así. Sí, bien bonito. Los voy a llamar Cómo Pintarse Las Uñas Neon, así se van a llamar. Neon 3D. ¡Yay! Porque son 3D. No se ve tanto acá la cámara, pero en las fotos sí los van a ver. Bueno, vamos a empezar. Ok, vamos a necesitar este y un blanco. También van a necesitar 3 colores. Tienen que ser fuertes. Este puede ser amarillo, no sé. Pero estos dos. Ok, ya es mucho. Perdón. Y estos dos tienen que ser fuertes, como estos. No sé, lo que quieran. Me mentí la mano. Primero van a pintar su uña de color blanco. Así. Ya me mancí. Ok. Y así va a quedar todo blanco. Sí, sí, sí. Como yo soy rarity. Díjenla que se seque un ratito. Un ratito. Ratito. Bueno, ya que se secó. Bueno, yo no lo dejo secar tanto. Si no lo dejan secar tanto, traten de poner un poco, bueno, mucho de esto, para que no se manche el pintauñas y no se haga un problema. Van a pintar así. Así. No importa si lo pintan hasta acá o cosas así, no pasa nada. Pero tiene que quedar un poco así, pero no pasa nada si lo pintan hasta acá. ¿Sí? Después vamos a poner el color azul. Este. Ahí está duro. Eh. 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 Ahí está. Ahora. Van a pintar así. Eh, así quedó bien a la primera. Ok, pero me manché el dedo. Eh. Eh, da igual. Ay, me manché los dos. Falla técnica. Ok, vamos a seguir, aunque mi mano quedó horrible, de atrás, pero da igual. Lo importante es que quede bien la uña. Y ahora. Van a agarrar este color, el amarillo fuerte, no sé. ¿Cómo le digan? Y lo van a poner así. Ok, me falta más, para que no se junte. Ahora así. La cosa así. Ya me manché. Eh. Eh. Así les debe de quedar, una cosa así, no sé, como quieran. Y ahora. Van a poner. El glitter. Tiene que ser mucho, deja. Ven, deja traigo a Moñito. Ya traje a Moñito. No quiere salir a la cámara por ahora. Pues está bien. Eh, y van a poner una gota gigante. Y van a poner una gota gigante. No, no tiene que ser mucha. Ay, los perros. Bueno. Así. Así. Tiene que ser un poco rápido lo blanco porque va a ser como lo 3D de la uña. No importa si se revuelven los colores al poner esto. Muy bien, ahora vamos a ponerlo blanco. Rápido, rápido, rápido. Rápido, tienen que poner un poquito de blanco. Así que los que deje. No tanto. Ay, déjale quita. Déjale quita. Ok. Ahora, van a poner así, puntitos blancos. No sean muchos porque si no, como que ya no va a dar el efecto 3D. Bueno, sí, pero no. Así. Así. Así les tiene que quedar. No sé si se vea a la cámara. Tendré que tomar una foto para que se vea. Y ya les queda así. Así. Sí, ahorita pago unas imágenes. Pero por lo mientras. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva. Gracias por ver el video. También rarito está. Así. Rarito. Ripti. Ripti. Bueno. Perdón. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Lo volví a repetir. Gracias. Bye. Tendré. ¡Suscríbete al canal! Tendré. ¡Suscríbete!